De acuerdo a informes de inteligencia, seis de los principales carteles mexicanos operan en Texas. De hecho, este estado fronterizo es uno de los principales puntos de entrada de drogas a territorio estadounidense. Pero como nos cuenta Vanessa Ock, ese es solo el comienzo de las rutas que llegan hasta las grandes urbes y se infiltran hasta en los más pequeños pueblos. Desde hace seis años, esta mujer, a quien llamaremos Lupe, se pasa sus días caminando por las calles de Houston, Texas, en busca de drogas. ¿Qué tipo de droga compras? Yo compro la mayoría cocaína. ¿Cuánto es lo máximo que has comprado? Como 10 a 11 onzas. O sea que tú en un solo día has llegado a comprar 11 onzas de cocaína. Sí, correcto. Pero Lupe no es una adicta. Sino un agente encubierto de la unidad de narcóticos del Departamento del Alguacil del Condado de Harris, cuya misión es descubrir redes de narcotraficantes. Todos los traficantes que vienen de México tienen que pasar por aquí. En Tucson, Arizona, Sylvia Lone Meyer se dedica a seguir los movimientos de los carteles mexicanos en los Estados Unidos. Tenemos los Zetas, la familia michoacana, los caballeros templarios, la organización de Bertrand Leyva. Estos son los más grandes que han estado operando por varios años. Ella es experta en seguridad y autora de dos libros sobre la invasión de los carteles. La mayoría de los americanos que viven en los Estados Unidos no saben todas las actividades que están pasando aquí en el país. No solamente el tráfico de drogas, pero la violencia, el transporte por ciudades y comunidades muy lejos de la frontera. El 70% de las drogas que entran al país pasan por la frontera a través del estado de Texas. Según un reporte del Departamento de Justicia, los carteles mexicanos tienen presencia en más de mil ciudades de los Estados Unidos. Los carros que vienen de la frontera. Javier Peña, quien acaba de retirarse después de 30 años en la DEA, la Agencia de Control de Drogas, se dio cuenta de la cercanía de los carteles en su primer día como director de la división de Houston. Houston, como es grande, es ideal para esconder la droga aquí. Él recibió noticias de una tractomula llena de drogas que había sido emboscada en este vecindario en el corazón de la ciudad. Los Zetas han tratado de golpear en el cartel de los Zetas. El sargento Kevin Sims, del Departamento del Alguacil del Condado Harris, llegó al lugar de los hechos. Tres camionetas abrieron fuego y mataron al conductor, que en realidad era un informante que debía entregar el cargamento de droga a los compradores. Javier Peña no puede profundizar sobre el incidente por razones legales. Sin embargo, asegura que la situación es cada vez más grave. Estamos vistos también traficantes que se están mudando, están estableciéndose aquí en Estados Unidos y eso es alarmante. Alarmante porque se mezclan con el resto de la población. Se guardan un perfil bajo porque no quieren que los cojan o que los concentren como un objetivo, como el Chapo Guzmán, el Señor de los Cielos. Peña asegura que los carteles modernos han aprendido de sus antecesores, los cuales conoció de cerca. Pablo Escobar tenía sus sicarios, sus lavadores de dinero, aviones, laboratorios de coca. Él colaboró con el bloque de búsqueda en Colombia en la operación que dio de baja a Pablo Escobar. Andaban como cien personas por la calle juntos, anillos, cadenas. ¿No se escondían? No se escondían. Y ahora el traficante es menos, los grupos son más pequeños, ya no andan con sus joyas, están más escondidos. Lo que está en clara evidencia es un negocio ilícito. Estamos en la carretera interestatal 249. Esta es una de las rutas principales que utilizan los narcotraficantes para transportar la droga que traen de México y Suramérica. Pasa por el estado de Texas y de aquí a otros estados de la nación. Ve cómo están en este carwash aquí. Estamos patrullando con el oficial José Pulido, parte de una unidad antinarcótica. En poco tiempo arrestan a cuatro por posesión y venta de drogas. Nueve, diez, once, doce bolsas en una bolsa grande. Minutos después, detienen un auto de lujo. Con la ayuda de este perro policía, logran encontrar la droga. Esto aquí te va a indicar que es azul y morado. ¿Si es cocaína? Sí, sí es. En el sur del estado, la lucha contra la droga se agudiza. Los oficiales que tienen que vigilar las 1,254 millas de frontera con México no dan abasto. Están en Stanford, ni la secundaria. La ciudad de La Joya queda justo en la frontera con Reynosa, Tamaulipas. Allí acompañamos a Giovanni Hernández, el nuevo jefe de policía, quien lleva apenas tres meses en su cargo. Las marcas de las llantas por aquí. Según él, los traficantes lanzan las drogas desde el aire y luego en la noche sus contactos en el lado americano vienen a buscarlas. Los oficiales estamos recibiendo inteligencia, hasta de los mismos carteles nos hablan. ¿De los mismos carteles les hablan? Sí, a veces por nos dar información. Que viene un carro con drogas o que cierto cartel viene o que ciertas personas pertenecen a este grupo. O sea que hay una guerra entre carteles. Sí. Por eso entrena a sus agentes lo mejor posible para combatir al enemigo. Ese equipo nuevo que acabamos de comprar, hay que usarlo, hay que entrenar con él. Javier Peña asegura que los carteles cuentan con equipos similares y hasta superiores a los del gobierno americano. Compran la mejor tecnología que hay para protegerse, para mandar sus cargamentos. Aquí los carteles no utilizan alta tecnología ni métodos sofisticados. Más bien se aprovechan de la pobreza y necesidad de la gente para conseguir quien les almacene su mercancía en lugares como este. Como puede ver aquí se encontraron 767 libros de marihuana. El investigador de narcóticos Jesús Díaz recibió la llamada para decomisar la droga que encontraron en esta caleta en un lote baldío en Río Grande, en el condado Estrella. Puede ver los mecates, era con lo que estaban amarrados los bultos de marihuana. ¿Quién es el cártel que era dueño de esta droga? Probablemente el cártel del Golfo. ¿Qué tanto poder tienen los cárteles de la droga en esta región? Están muy fuertes porque son muy grandes las cantidades de droga que pescamos aquí. ¿Usted piensa que estos carteles están ganando la guerra acá en Texas? A mi opinión parece que sí. Pero Lupe, la gente encubierta no se rinde. Ellos están al tanto de nosotros como nosotros estamos al tanto de ellos. Es una guerra entre nosotros dos en la manera de quién hace las cosas bien.